Yo en este mundo mucho he sufrido Yo en esta vida malo no he sido Ahora mismo mi mala suerte Me ha traicionado sin compasión ¿Qué será de mí? Yo me pregunto Tanto pensar, tanto pasar en la soledad Si sigo así, tanto martirio Pasando disgusto y sin poder amar Quiero que me digan lo malo que he sido yo O si hay que algo malo he hecho que me perdone Si malo yo he sido Perdona, perdóname Perdóname lo malo que fui con tu querer que ahora ya no cambiaré Si malo yo he sido, perdona, perdóname Dicen que soy malo si yo en la calle te beso Como yo no como queso nadie me quiera Si malo yo he sido, perdona, perdóname Malo, malito Malo, malito, malo me llaman Pero yo, yo no sé por qué Si malo yo he sido, perdona, perdóname Malo, malo, malo Malito Si malo yo he sido, perdona, perdóname Malo, malito, malo Malo, malito, malo Malo yo he llamado Si malo yo he sido, perdona, perdóname Que hay en la corona, que hay en la playa El malo me bautizan Si malo yo he sido, perdona, perdóname Perdóname Perdóname, perdóname lo malo Que fui con tu querer Si malo yo he sido, perdona, perdóname Dicen que soy malo si yo en la calle te beso Como yo no como queso nadie me quiera Si malo yo he sido, perdona, perdóname Perdóname